Sí, está previsto que de no mediar ningún cambio que se realicen en Mar del Plata como se viene haciendo habitualmente, esto tiene que ver con la comodidad hotelera que hay para albergar chicos de todo el país, ¿no es cierto? y la posibilidad de contar con el centro deportivo en las diferentes disciplinas y bueno, esto es uno de los motivos por los cuales siempre se cae la organización en Mar del Plata este año no creo que vaya a diferir de esto y como vos decías, estamos trabajando, invitando que se acerquen chicos estamos trabajando con chicos para poder competir clase 98, 99, 2001 y 2002 que son las categorías que podrían participar dentro del sub-14 y sub-16 de los Juegos Evita así que invitamos que se acerquen los chicos, varones y mujeres, las niñas que se acerquen también que vengan a practicar, que vean lo que es la disciplina de la actividad del tiro acompañados por sus padres también si quieren hacerlo para nosotros es muy importante que vengan porque van a tener la posibilidad de practicar una disciplina muy importante y tener la posibilidad también de competir a nivel nacional bueno, nosotros estamos con nuestra institución, hemos tenido el orgullo que los últimos ocho chicos que representaron el año pasado la provincia de Santa Fe fueron los ocho de la institución nuestra que para nosotros fue un orgullo, ¿no? porque hemos hecho mucho hincapié en el trabajo con los chicos dedicándole tiempo, brindándole un montón de servicios para que puedan practicar ver cómo se sienten, que se sientan cómodos, que vayan aprendiendo ¿no es obligación tener un arma? no es obligación porque en un primer momento nosotros les brindamos la posibilidad también de facilitarle un arma un aire comprimido para que puedan practicar y bueno, recién después, porque tampoco nosotros somos conscientes de que el chico pueda exigirle al papá que les compre un aire comprimido, si bien, hasta que no tenga bien asumido de que, bueno, me gusta la actividad voy a seguir tirando, bueno, entonces, bueno, eso sería una segunda etapa donde, bueno, el papá por ahí puede estar comprando un aire comprimido pero eso es lo importante porque no le implica un gasto al padre o al papá antes de tiempo, ¿no? las armas que se utilizan hoy en el tiro no son de grueso calibre ni mucho menos no, no, es todo aire comprimido porque nosotros hoy por hoy la actividad de arma de fuego esto va a estar comprendido en una segunda etapa posterior porque esto se requiere de una serie de obras que habilita el RENAR para que te den autorización de practicar con un arma de fuego esto en los años 80 cuando se discontinuó la actividad en el tiro las habilitaciones caducaron y esto es una etapa posterior hoy por hoy lo que es es aire comprimido y carabinas neumáticas ¿cuántos son la cantidad de chicos que van a participar de este ritmo? ¿cuántos son los que clasifican? bueno, como te decía, los chicos que clasifican finalmente para representar a la provincia de Santa Fe son cuatro chicos sub-14 y cuatro sub-16 son del equipo sub-14, están divididos en dos varones y dos mujeres ¿cierto? por equipo, ese es el equipo que queda conformado después que se lleven a cabo las finales que se van a realizar en principio de no mediar ningún cambio, el 30 de agosto se estarían realizando las finales eliminatorias en el tiro federal de Santa Fe bien eso es más o menos el proyecto aproximado de fechas bien, todos los chicos que quieran participar ¿cómo deben hacer? ¿cómo deben inscribir? mira, todos los chicos que tengan intención de practicar o ver cómo es la disciplina pueden concurrir a las instalaciones del tiro en San Carlos Sur en los días jueves y viernes en el horario de la tarde de 15 horas a 20 y el día sábado por la mañana y por la tarde también está abierto el tiro en cualquiera de esos horarios pueden acercarse evacuar, siempre hay gente para atenderlos evacuar las dudas que tengan, ya sea del chico o el papá y bueno, ahí se les va a informar un poco todo cómo es la metodología muy bien, Raúl mire 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 mire